Sí, muy buenas tardes en este momento, llegamos hasta aquí a grabar una cancioncita. Por el amor a Manpower, déjame la platicada. Voy a dedicarme ahora a la pura balanceada. Ya se murió aquel soy hostil, de este ya no queda nada. Cuando yo anduve por fuera, dejó de vuelo y acorraba. Porque fuera como fuera, a mí nada me faltaba. Pero me llegó el recorte, cuando menos lo esperaba. Barricos Medina me dijo, Rafa te están esperando. Eres de los elegidos, de los que están desquilando. Por andar con sus corridos, tú solo te estás torcando. Tengo mis pollos de ranas, tengo mi casa barbiada. Tengo dinero en el banco, a mí no me falta nada. Pero lo que no pedían, eran todas mis plebadas. Abazán, que rayos me van a salir, la estona de revés está variando. Las piezas bajas del shoulder, y así las estoy mandando O fuma y pitiay, recorro de arriba bajo Produciendo mucho scrap, nada me está funcionando Eso me hizo turbihui, las brumas se han alocado No puedo con el ranado, el contorno se ha deformado Mejor yo las mando así, así, muy fuera del rango ¿Qué rayos me pasan a mí y a ti? Un saludo a todos aquellos que se identifiquen con esta canción Para Raúl Galindo, para Julio Hernández, para todos aquellos que se identifiquen con mi canción Muy amable, Mauricio, allá donde estés, un saludo para ti especialmente Ánimo a todo el mundo por allá Ánimo a Rogelio, Rogelio Quintero Voy a cantar un corrido, un corrido verdadero Es la historia de un amigo llamado Roger Quintero Y todos los monstruos lo conocen Porque él es muy micotero Y a todos aquellos hermanos, compañeros y amigos que están escuchando allá en Hollywood ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!